Respaldan un propósito común y es que la solidaridad con sus coterráneos les una en tales empeños cuando median circunstancias tan difíciles. En varios consejos populares existen voluntarios que apuestan por esta iniciativa muy útil para contribuir entre todos a sobrellevar los efectos más fuertes de la pandemia en Cienfuegos. Cuando se van a dar medicamentos, no es medicamento vencido, se mira la fecha de vencimiento, que por ejemplo que esté cerrado el medicamento, los acedos como pueden ver, que esté todo sellado, la pasta, los jabones, que esté todo en orden. Y hasta ahora todo va caminando bien. El aporte de muchos a esta causa les permite establecer alianzas de colaboración con las instituciones que se vinculan a la asistencia de pacientes con COVID-19 en edades pediátricas. A partir de los grupos de Walsh, cada uno tiene los contactos de las administradoras, que en este caso somos URAICIO en el Consejo Popular de Polo Orifo. Ellos se van incluyendo en el grupo, se añaden, ellos aportan, se contactan con nosotros. Tenemos una casa donde se están recogiendo todos los donativos, pero también nos ponemos en un lugar específico en el reparto Polo Orifo, donde todos traen a la hora que coordinamos los donativos. En ese empeño de ayudarnos cuando la COVID-19 mella en nuestras familias y la de los amigos, será siempre la solidaridad y la buena fe alicientes para afrontar la dura etapa que vivimos. Mayelín del Sol, Sistema e Informativo de la Televisión Cubana.